Música Que onda chavos como estan? Hoy estamos con un nuevo video para canal Bueno chicos el dia de hoy estamos jugando minecraft No pregunten porque es minecraft Pero bueno es un nuevo modo El cual es mitología nórdica Lo cual es muy diferente para mi Ya que Watchen eso Osea de las minas es muy diferente Bueno tal vez ahi no Pero bueno Como pueden ver Hay como Oh un cerdo Oye amigo oye 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 tu Oye oye te quieres morir Muere muere Digan no a las drogas niños por eso después van a Ver asi esto Miren es chuleta de cerdo cruda Es una cabeza de cerdo Bueno Ya saben lo que tenemos que hacer en minecraft entrando Ok Recoger maderita Cámara rápida por favor Termine de recoger maderita Bueno recogí 10 nada mas osea No es mucho pero bueno Vamos a crear un poco de madera refinada pues Una mesa de trabajo Y ahora vamos a colocar la mesita Aquí Después de poner la mesa Vamos a poner un palo Vamos a hacer un palo Y vamos a echernos Un pico que es lo normal Que tienes que hacer siempre Vamos a picar un ratito A ver Tener un pico es importante porque Si no tienes un pico te mueres Ok Y es malo morir Oh guache guache Como se rompe Vean como se rompen los bloques Se ven diferentes Miren Vieron eso Osea se ve mas pro asi Osea Bueno no mas pro pero Me gusta mas Como se ve Ok Cuantos tengo No se cuanto de piedra tengo Tengo como Poquitos Tengo 11 Ok Tengo 11 de piedra Si se preguntan porque No se cuantos tengo Es porque Tengo Mi computador aqui Y bueno Ahora vamos a Vamos a hacer una chita Aqui bien chida De piedra Y Vamos a recoger mas madera Cámara rapida por favor Ya tengo la suficiente madera Necesaria Por el momento Si Si preguntan porque es por el momento Pues es porque Pues Voy a hacer una casa Pero por el momento no ¿Entendieron esa referencia? Ah no me importa Bueno Tenemos nuestro pico de madera Vamos a picar un poquito mas de piedra Por favor Por favor En serio esto esta muy oscuro No veo nada Ustedes porque estan Viendo Así Ustedes se van a ver un poco mas Pero yo no veo nada En serio Nada Vamos a ver que materiales tengo Ok Vamos aqui A que isla mire A que isla mire Cual esta mas chida Esa Si me voy a ir a esa Me voy a ir por Oh Oh Ay Ok A ver Vamos a ir por aqui No No Ya me caí Oh mira cuanto madera Esto es bueno amigo Es verdad Hay bajones de FPS Ok Esto esta iluminado No pregunte Pero esta como iluminada Y se ven chidas las Ok Aqui haré mi casa Va a ser una Pues como dice vegeta Una huevicasa Ok Vamos a hacer aqui Vamos a poner Mi mesa de crafteo Donde la pondre La voy a poner Ahí La voy a poner Tanta Ok Osea no recogí 22 Pero ya tenia un poco Si vamos a hacer Nuestro horno Oye Estos se ven muy bien Osea no se ven feos No se ven feas Las cosas Pérate maldito camion No se si me dejas Hacer mi video Vamos a hacer otro Otro horno Vamos a ponerlo aqui Y vamos a poner A ver Que es esto No Tierra No Tornones de roble Vamos a poner Unos poquitos Y ya con esos Bueno Vamos a Que es esto Es Granito No me sirve Muy bien Eh Bueno chicos Pues Estoy Este Este minecraft Está chido Esperen No estoy grabando Toma eco ese vato Si o no raza Muy bien Espero que se este grabando Bien el audio Voy a tomar un poco de agua No se No se asusten por favor De lo que estoy haciendo Bueno Vamos a estar jugando aqui Y si no pregunte Por que estoy jugando minecraft Y por que estoy hablando Rap muy duro De un momento para otro Pero Quería hacer Una serie de minecraft Desde hace mucho tiempo Por que Porque el lord vegeta Me dijo Oye Haz una serie de minecraft Y le dije Ah no No te conozco Ni siquiera me hablas Y le dije Ah Y el me dijo Ah Y este Y nunca hemos platicado Porque no lo conozco No importa Vamos a obtener esto Vamos a agarrar Estas madres Se llaman antorchas Así Chidas Vamos a ponerlas aqui Para alumbrar un poco Si Un zombie Un zombie Miren Se ven Se ven geniales Se ven mejores aqui No me toques Vieron eso Eso es ser pro Eso se le llama estrategia Eso se le llama estrategia Bueno Ahora si vamos a tener Nuestra carnita Bueno Nuestro puerco cocinado Que es una cacho de cabeza No pregunten Vamos a comernoslo No Aguanten Bueno Tenemos nuestra Cubicasa No es fea Bueno un poco Tal vez es un poco fea Porque sigo teniendo Un pico de madera Vamos a hacer Un pico de piedrita Disculpen Espera Esto lo puedo quemar Ahora Zigirigitom 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 Oye Eso se vio perron ¿Dónde están mis antorchas? Aquí están las antorchas Nuestro primer día En esta tierra Natal No No es una tierra Natal Ok Yo no nací aquí Ok Ok Oye Esta cubicasa Está buena O sea No me voy a quedar Aquí obviamente Pero Oye ¿Qué es eso? No Esto no Esto no Esto no Tengo que tocar Dicen que si lo toco Me muero No No es cierto Es broma Pero no tengo que tocarlo Oye Está como iluminada O esto O no sé Se ve diferente A ver ¿Por qué está iluminado? ¿Qué está sucediendo aquí? Oh No Vamos a bajar aquí ¿Qué hay por aquí? Hola amigo Murcielaguito Muy bien Yo quiero carbón Un poco de carbón Aquí hay carbón Zigirigitom Zigirigitom Aquí Mi hermano está llorando No pregunten Está de chillón No No está llorando Pero Bueno Tenemos que recoger esto Que si no lo recogemos Nos morimos No Es broma No nos morimos Sube Sube ¿Esto es hierro? No sé si es hierro Pero bueno Siento que esto De lo de la gasolina Está ahorita muy mal O sea Si está bien Que la quiten Que por el huachicoleo Y que lo rata Y que no sé qué Pero No sé Siento que no está muy bien Tampoco Porque la gente ahorita Anda Pues escasa Y Muchos no pueden Darse el lujo De estar en En combi O Bueno Ya ni combis hay casi O sea Hay una que otra combi Pero En serio Las gasolineras Están llenas Se dan cuenta Hay gasolineras Están las colas Hasta atrás Y pues Eso no es muy bonito Que digamos A ver Malditos truenos Cantemos la canción De los truenos Eh No no es cierto Está muy grosera Hay que obtener Carboncito Pero si Como les digo Lo de O sea Si está bien Lo de Que hayan quitado La La gasolina Por el huachicoleo Pero Siento que no está bien Que a muchas personas Bueno Muchas personas En serio Necesitan Esa gasolina Porque es un medio De O sea Es para su medio De transporte Esperen Ah Pensé que era un escudo Maldita sea Vamos a quitar esta tierra No sé que tengo aquí Tierra Ok Esta noche Va a ser una mina Ok Eh Vamos a buscar por acá ¿Qué más cosas Bonitas puede haber Por aquí En esta cueva Me he dado cuenta Que no iluminan Pues mucho O no sé si es por Porque yo estoy grabando Y se ve un poco más oscuro Eh No sé si es normal Pero no ilumina mucho ¿Qué es eso? Bueno No es de bonito A ver Las cuevas están buenas Sigirigitom 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 Ah ya quiero que amanezca Maldita sea Ay Ay Vamos Vamos Ya recorrí mucho aquí Ok Eh Vamos ¿Ah vieron eso? ¿Saben ¿Saben lo que soy? Soy un reptil O sea soy También soy de la mitología griega Ah no Nórdica 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 En donde está el Thor Y el Odín Y esos Oyes El Ragnar O aquí Que no sé qué Y Capitán América Y Llegó Capitán Y lo salvó a todos Pero bueno Esa es otra historia A contar Ahora es de noche No sé qué hacer Ay No No ¿Qué es eso? Un Creeper Muere No No Aléjate No Dos bloques explotó ¿En serio? ¿Desde cuándo hacen eso? Antes explotaban y te rompían todo Antes te tenías que agarrar a golpes con un árbol Ahora el Fortnite tienes que tener un pico de J Por eso niños no juegan Fortnite No, no es cierto Juegan Fortnite Adiós A ver Como muchos saben Está lloviendo Bueno es evidente Bueno Por el momento Como no sé qué hacer Voy a hacer una mina Así que pondré Una cámara rápida De aquí A lo que se hace de día A lo que se hace ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, me das miedo ¿Eh? No, nada Y harto guardado Bueno, se acaba de guardar el Minecraft Y todavía siguen aquí Estos malditos árboles No sé por qué no se quitan Ahorita se quitan, no importa Bueno, vamos a ver Donde podemos construir los Como Los cimientos para mi casa Me parece que la vamos a hacer aquí ¿Dónde está mi tierra? Tengo tierra No voy a hacer una casa muy trabajosa Porque pues tiene que ser acorde A esta línea del tiempo ¿Verdad? La cultura nórdica Que yo respeto Miren, por ahí podemos ver unas casas Las cuales vamos a entrar a robar Porque somos rateros Y bueno, entonces tenemos que entrar A robar No, la verdad no Sí quiero entrar Pero no sé por dónde Son como templos ¿No? Esto No, no sé Que sea Oh, sí Son casas Ah, ¿por dónde entró? Por aquí A ver Ya encuentro una manera De entrar Uy, hasta fogata tienen Y todo Uy, esto me sirve, amigo ¿Qué más tienen aquí? Los que viven aquí son ricos Qué bueno que no están Qué malo sería Si alguien se llevara sus cosas Y se fuera sin despedirse ¿Verdad? Bueno, muchas gracias Ya me voy Adiós con permiso Vámonos Miren, ahí hay otra casita Vamos a ver qué más tienen Sé que esto no es lo correcto Y sé que no es correcto Vaciar cosas de otras casas Pero esto es Minecraft, ¿ok? Miren, aquí tenemos una pechera ¿Qué es esto? Es un tocadiscos Esto es una Mesa Otra mesa Otra mesa Otra mesa Un 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 yunque Esto sí es para mí Bueno, amigo Esto es mío Y ahora sí ¿Qué es esto? Se ven chidas ¿Qué es esto? Ay, ay, me... No, 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 no ¡Gracias!